Hola, me alegra mucho saludarte al iniciar este programa de Oración para la Noche, en el que hacemos un examen, una revisión de nuestra jornada, de nuestra vida. Y comenzamos como de costumbre, invocando al Señor al sentir su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, siento tu presencia amorosa, que es acción creadora, Dios Padre, acción salvadora, Dios Hijo, acción santificadora, Dios Espíritu Santo. Y te doy gracias ante todo por tu amor infinito que se manifiesta de tantas formas en mi vida. Te doy gracias por los momentos positivos de este día, por todas las situaciones en que me has hecho sentir ese amor tuyo. Hago memoria de todos esos momentos positivos del día. Y también por los momentos negativos, por las situaciones difíciles en las que no me he sentido tan bien. ¿Por qué? Porque ellas, al tú permitirles, son ocasión de reconocer la necesidad que tengo de ti. Hoy, la primera lectura tomada del libro del Éxodo, capítulo 20, versículos 1 al 17, nos recuerda los diez mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel a través de Moisés, diciéndoles. Primero, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otros dioses aparte de mí. Es lo que corresponde a amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. O sea, no jures usando el nombre de Dios en vano. Tercero, acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor. Trabaja seis días y hacen ellos todo lo que tengas que hacer, pero el séptimo día es de reposo consagrado al Señor tu Dios. Es decir, santificar las fiestas. Cuarto, honra a tu padre y a tu madre. Quinto, no matarás. Sexto, no cometerás adulterio. Que equivale a no fornicar, o sea, a no hacer mal uso de la sexualidad. Séptimo, no robarás. Octavo, no dirás mentiras en perjuicio de tu prójimo. Es decir, no levantar falsos testimonios ni mentir. Noveno y décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás su mujer, ni su esclavo o su esclava, ni su güey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Este último precepto, formulado como el de no codiciar la casa del prójimo, corresponde a una cultura en la que predominaba una mentalidad patriarcal, según la cual la mujer, y también, pues, los servidores, eran parte de los bienes o de la hacienda. La doctrina cristiana los definió posteriormente como Además, el mandato de no desear la mujer del prójimo está dirigido a los varones. Habría que entenderlo también para las mujeres. No desear el marido de la prójima. Los diez mandamientos se pueden resumir en uno solo, que como las monedas contiene dos caras, el amor a Dios, indicado en los tres primeros mandamientos, y el amor al prójimo, en los otros siete. Y por eso, cuando a Jesús le preguntan ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? Él responde diciendo que son dos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Porque es en el amor al prójimo como se puede verificar el amor a Dios. Es más, en la última escena les da a sus discípulos un mandamiento nuevo. Amense unos a otros como yo los he amado. Es decir, no solo como nos amamos a nosotros mismos, sino como Él mismo nos mostró que nos ama, con un amor misericordioso, hasta dar la propia vida. Señor, dame tu luz para examinarme adecuadamente con respecto a tus mandamientos, y específicamente con respecto al mandamiento del amor. Reviso mi comportamiento. ¿Cómo ha venido siendo mi conducta en relación con los mandamientos de Dios? Y por lo tanto, en relación con el mandamiento del amor a Él y a mis prójimos. Pido perdón, Señor Jesús. Te pido perdón por mis faltas con respecto a tus mandamientos, y por todo lo que en mi comportamiento no haya estado de acuerdo con tu voluntad. Propongo la enmienda, Señor, en adelante. Prometo poner cuanto esté de mi parte con tu ayuda para guardar tus mandamientos, que se resumen en el mandamiento del amor a ti sobre todas las cosas, y al prójimo como tú mismo me mostraste que no me amas. Madre de Dios y Madre nuestra, alcánzame esta gracia de tu Hijo. Terminamos con la oración ignaciana de la generosidad. Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad. Todo mi haber y mi poseer tú me lo diste a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo, dispone a toda tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que esta me basta. Amén. Y la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y a este servidor y a todos nos acompaña siempre. Que tengas un sueño reparador y un bendecido día de mañana. Amén. Amén.